Más de 200 hombres del ejército colombiano fueron desplegados en todo el departamento de Nariño en Colombia para hacer frente a los grupos residuales de las FARC y la guerrilla del ELN. Se han dado dos golpes muy importantes, uno contra los gados residuales de las FARC, capturando seis bandidos con una serie de armamento material bélico y hoy con este depósito ilegal se impacta decididamente al ELN. Un depósito ilegal del Ejército de Liberación Nacional fue localizado por los uniformados en el municipio de Policarpa, con elementos bélicos como lanzagranadas, morteros y poderosos explosivos artesanales. Pero entre esto también se encuentran 400 kilos de amatol, se encuentran una serie de granadas, cordón detonante, material de explosivos, que muy seguramente iba a ser parte de los atentados terroristas. La Fuerza Pública Colombiana sobrevuela el departamento fronterizo de Nariño para evitar nuevos enfrentamientos. ¡Gracias! Gracias.